Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, por tu amor llore, si no me quieres, yo me moriré. Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, por tu amor llore, si no me quieres, yo me moriré. Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Oh, Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi? Y que no piensas, ya jamas partir, siempre te amare querida mía, con ferviente ardor. Oh, 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 yo me lo doy mi amor